Hola a todos, en este vídeo vamos a utilizar el vídeo de la explicación teórica de la posición relativa de dos rectas en el espacio. Para ello vamos a resolver un problema de septiembre de 2017. El problema nos dice que dada la recta R que pasa por los puntos A y B y la recta S que pasa por el punto C y tiene vector director V, nos piden determinar las ecuaciones continuas de R y S y además estudiar su posición relativa en el espacio. Antes de resolver el problema vamos a demostrarlo geométricamente. ¡Suscríbete al canal! Por tanto vemos que las rectas se cortan en un punto. Ahora vamos a resolverlo analíticamente. Empezamos calculando las ecuaciones continuas de R y S. Para ello, como la recta R pasa por el punto A y B, tenemos que calcular su vector director. El vector director U estará formado por el vector AB que se calcula restando las coordenadas de B menos las de A. Entonces, como tenemos ya que pasa por el punto A y viene vector director U, su ecuación continua será de esta forma. Estudiamos ahora la recta S. Como pasa por el punto C y viene vector director V, tenemos que su ecuación continua será de esta forma. La recta S. Como pasa por el punto A y B. Y pasamos ahora a estudiar la posición relativa de R y S en el espacio. Como ya explicamos en el vídeo 1 de la exposición teórica, utilizamos el segundo método, cuando las rectas R y S están dadas en forma continua. Para ello tenemos que si R es de esa forma continua, S está dada por esa forma continua, también tenemos que el determinante formado por esas filas, si es distinto de 0, las rectas se cruzarán. Si el determinante formado por esas filas es igual a 0 y U y V no son paralelos, las rectas se cortarán en un punto. Si el determinante es igual a 0, U y V son paralelos y además se cumple esa condición, las rectas serán paralelas. Y por último, si el determinante es igual a 0, U y V son paralelos y además se cumple esa condición, las rectas serán coincidentes. Pasamos ahora a resolver el problema. Como tenemos que R es de esa forma continua y S es de esa forma continua, tenemos que el determinante formado por esas filas es operando igual a 0. Y además, como U tiene esas coordenadas y V es también de esa forma, llegamos a que U y V no son paralelos, ya que se cumple esa condición. Entonces estamos en el caso de que las rectas R y S se cortan en un punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.